Eres bautizado del día que te bautizaste y que tomaste esa decisión de seguir al Señor Jesucristo a pesar de todas las circunstancias a pesar de todas las pruebas Tú le dijiste al Señor Jesús y le prometiste que ibas a seguirlo por el resto de tu vida Dile Señor Jesús, mírame aquí estoy hasta el día de hoy y ni un paso atrás Porque para eso Tú nos escogiste Señor, somos Tus hijos Somos un pueblo escogido delante de Ti Señor Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca es trueno su voz Sentado en su trono rodeado de luz La diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca es trueno su voz Poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso Poderoso En potestad y imperio Poderoso Poderoso La narco iris Corona su ser Sí, Señor Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero, él es el postre Poderoso Arrojan coronas delante de Él Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 En potestad y imperio Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso Poderoso En potestad y imperio Poderoso 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 Sí, Señor, Tú eres poderoso 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 Oh, Señor, Tú eres poderoso, mi Dios Tú nos demuestras